El Gobierno del Estado informó que la población yucateca tiene garantizados los servicios de salud y seguridad en Semana Santa. Las clínicas de la Secretaría de Salud laborarán con personal de guardia y las áreas de urgencias trabajarán de forma ininterrumpida a las 24 horas. La Coordinación Estatal de Protección Civil mantendrá activo el Centro Estatal de Alertamiento y Monitoreo, así como la vigilancia y atención ante emergencias, y continuará con los operativos para verificar que los establecimientos comerciales cumplan con las medidas para evitar contagios de COVID-19. La Secretaría de las Mujeres realizará guardias que se vincularán con la Secretaría de Seguridad Pública para atender cualquier emergencia. El sábado se reanudarán las actividades de 9 a 13 horas. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia responderá a los reportes que se realicen al número telefónico 99 99 80 0100 extensión 14 500. La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, el ISTEI y sus dos centros comerciales, la Ventanilla de la Dirección de Financiamientos de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, así como los Institutos para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de Movilidad y Desarrollo Urbano y Territorial, no elaborarán el viernes. Tampoco elaborarán el viernes el Instituto de Vivienda que pone a disposición sus redes sociales de Facebook y Twitter, así como su página www.ibayyucatán.gov.mx para cualquier duda o comentario. La Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior suspenderá sus servicios este jueves y viernes. En tanto, las oficinas y módulos de atención de la Japay permanecerán cerrados el viernes y sábado. Los pagos se pueden realizar en línea o en la aplicación de la dependencia. Además, recibirá y asistirá cualquier reporte de fugas al 9999 30 al 3450, extensión 25020, disponible las 24 horas, los 365 días del año. Los días de azueto, el programa médico 24-7 operará en sus horarios establecidos y el registro civil solo tramitará certificados de defunciones. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.